Música Continuamos con el plan de emergencia familiar PFE Uno parece fácil hacer un plan familiar de emergencias y no es así Hay que tener en cuenta tres momentos en una emergencia Antes de que suceda la emergencia, durante la emergencia y después de la emergencia Entonces continuamos hoy con las cosas que debemos alistar antes de la emergencia Así vamos a empezar a enumerar paso por paso Los elementos que usted debe conseguir para prepararse de mejor manera Muchas personas han dicho, si me coge un terremoto pues si se cae la casa Bueno, bien, se cayó la casa Si me muero, se me muero Pero el problema no es ese El problema es que hay niños, adultos, mujeres, hombres, jóvenes y viejos Entonces no se puede asumir esa posición tan facilista que dicen algunas personas En un plan de emergencia uno se prepara porque va a haber un gran terremoto mundial ¿Qué sé yo? Si me toca, si no me toca Bueno, ese es el problema Usted prepara el plan de emergencia para su familia Para proteger a su familia Para proteger a sus seres queridos Para proteger a su comunidad Ahora trataremos de los elementos que debemos preparar para cualquier tipo de emergencia Básicamente, pues me refiero a un terremoto Pero así suceda cualquier emergencia Hay muchísimas emergencias que se pueden presentar en una comunidad Pero el terremoto es el más contundente Entonces empezamos por esos elementos Número uno Se debe alistar un kit de emergencias Ese kit de emergencias debe constar de estos elementos Una botella de agua De un litro más o menos Una linterna con pilas Un radio pequeño con pilas Botiquín de primeros auxilios Unas cositas que necesita usted Si se cae, se raspa, lo que sea Pero además debe agregar en el botiquín La medicina Que usted tiene que tomar Ya sea adulto Que tiene sus medicinas Permanentemente O sea una persona joven O una persona media Pero de todos modos La medicina que cada uno toma Una muda O dos mudas de ropa Porque no sabemos Cuánto puede durar el terremoto Un día Dos días Si se le cae la casa Si no se le cae la casa Etcétera Enlatados Enlatados para tres días De alimentarse Porque si usted Se destruyó su casa ¿Cómo se va a alimentar? O está esperando Que el Estado venga a ayudarle Y tal Si el Estado viene Y le ayuda Pero Quien sabe cuándo tarda Usted debe mientras tanto Prever Unos alimentos Para alimentarse Durante dos o tres días Básicos ¿Qué alimentar? Pues si Usted lo elige De acuerdo con lo que usted coma Pero enlatados Que no se dañan Otro documento Importante Es La identificación Usted debe aportar Su documento De identificación También Otro elemento Tener un carnet De identificación Para todos Sus familiares Yo En este escrito Que también estoy haciendo Pongo un modelito De carnet Necesario Para identificarse Usted Donde se consigna Su nombre Los contactos De otras personas Para avisar Que hay una emergencia El RH Suyo Y Otros datos Necesarios Para una Identificación Sencilla De su De su persona También debe alistar Parece que no Que no es necesario Pero también debe alistar La escritura De su casa O de casas Porque si se le cae Su casa Pues el gobierno Necesita Mientras llega El gobierno Y verifica eso Usted tiene que tener La escritura En la mano Una cosa Que parece Insignificante Pero que es muy importante Alimento Para dos o tres días De sus mascotas Si usted tiene Perros Gatos O lo que sea Tiene que alimentarlo En esos días Y Inclusive Hay que Se acostumbra A ponerle Una pequeña Identificación A su mascota También Hay que hacer Un programa De señalización De su casa En el caso De la ciudadela Con subsidio Que hay Apartamentos De cuatro pisos Hay casas Exteriores De tres pisos Y de dos pisos Y en el caso Y en el caso A que yo me refiero Y por la cual Estoy haciendo Este Este programa De protección Para las manzanas Cuatro Cinco Y seis De las casas Exteriores Es muy importante Hacer un plan De evacuación O señalización Empezando Por el tercer piso Cada cuarto Del tercer piso Debe tener Una guía O una señal De cómo Por dónde Debe salir corriendo A evacuar A bajar El segundo piso En el segundo piso Hace lo mismo Señalizar Cada cuarto De salida Hay dos cuartos En la salida O tres cuartos Entonces señalizar Por dónde debe salir Cada uno Para llegar Al primer piso Y en el primer piso También hay que señalizar Los sitios Donde Es la salida De la casa Para salir A la calle Para protegerse En razón De un terremoto La salida Desde el patio Y La señalización De dónde Usted va A dejar El morral De emergencias Que usted Tiene que tener Permanentemente Listo De tal forma Que si usted Un terremoto Solamente usted Sale corriendo Del piso Que está Y sale para la calle Porque es más fácil Protegerse En la calle Finalmente Usted debe Prever Otras emergencias Que puedan suceder En su casa Y debe tener La alberca De su casa Siempre llena Con agua potable Limpia Entonces Usted sabe Que puede disponer De esa agua Para cualquier Emergencia Y Uno Un Un elemento También Que usted Debe agregarle A ese A esos Es el Tener un pito Un pito De jugar Fútbol Y cargarlo Permanentemente O cargarlo Y tenerlo Listo En el morral De emergencias Porque usted No sabe Si con ese pito Puede avisar Que usted quedó Atrapado En algún lado También es importante Tener Un extintor De fuego En la casa O por lo menos Uno solo O uno Por piso Pero Uno Basta Para Para Señal A es El extintor Multipropósito Que se usa Para toda clase El B Ya es para Combatir Tipos de grasa Incendios Producidos Por grasas Combustibles Por ejemplo En la manzana Cinco y seis Hay muchos Restaurantes Esos restaurantes Deben tener Un tipo De extintor B Que ayuda A que la grasa Se pueda controlar En caso De una emergencia El tipo C Es para Problemas De incendios Por asuntos Eléctricos Y el de Metales Combustibles Entonces Hay que elegir Un elemento Ya En el caso De nosotros Manzanas Cuatro Y cinco Y seis Que antes Era Solo Casas Externas Familiares Ya se ha Convertido La mayor Parte En casas En negocios Externos Los propietarios O han vendido O han tenido Que arrendar Y entonces Se ha vuelto Un sector Muy comercial Pero todavía Quedamos familias En las casas Exteriores Y esta es la razón De hacer Este programa De De emergencias Familiares También me voy a Referir A un elemento O elementos O elementos Que son necesarios Para una emergencia Puede que usted Le sepa A bien O a otro Le sepa Amar Pero de todos Modos Yo lo digo Se debe agregar En ese morral De emergencias Que usted Está preparando Algunas oraciones A Dios Porque hay que Tenerlo en cuenta Los sacramentales Si usted Si usted no sabe Los sacramentales En la iglesia Católica Si sabe Que es Y para que sirve El rosario Y una que otra Una vela O un velón Que le sirva Para usted Orar Es importante Que usted sepa Que la tierra Va a cambiar Que este sistema Va a cambiar Que el que mandaba El rey del mal Que es el demonio Va a ser capturado Y encerrado Y que viene Mil años De paz Que va a ser Ahora El protagonista De ese De ese cambio No es el mal Sino el bien Y ese bien Hay que tenerlo en cuenta Que es Que en nuestra vida Sale el mal Y entra el Espíritu Santo Por eso Debemos tener en cuenta Que Jesucristo Es nuestro Redentor Y María Inmaculada Nuestra Corredentora Para un terremoto Es mejor Alistar Más elementos Por eso Yo recomiendo Poseer Una carpa Pequeña Para dos personas Y así Si su familia Es de Cinco personas Pues tener dos carpitas Y poderse acomodar En caso De un terremoto Catastrófico Yo soy aquel Que muchos años pasó Sin amor y sin fe Sin conocer al Señor Él a mi vida Llegó Cuando menos pensé Ya en el atardecer Cuando se oculta el sol Mi nombre Eso es pronuncio Y me dijo Ve 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 Ve